Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Riquelme y en este espacio compartiremos recomendaciones sobre nuestra programación de televisión. El día de hoy les quiero recomendar que vean su canal Cinema Platino, ya que este mes tiene grandes películas que no te puedes perder. Les quiero recomendar la película Besos de Azúcar, que se estrenó en nuestro país a finales de 2013 del director Carlos Cuarón, película mexicana donde la historia se desarrolla en Tepito. Un vistazo, un par de días o tal vez una semana en la vida de nuestros protagonistas, Nacho, que viene de una familia muy humilde, y Mayra, alias La Muñeca, hija de la líder de Posteros del Barrio Bravo. Nacho es un niño que intenta sobrevivir los primeros años de su adolescencia bailando en una máquina de tecnotas. Su vida cambia drásticamente cuando conoce a Mayra, hija de una poderosa y temible mujer conocida como la Diabla, quien se opone rotundamente a que su hija sea amiga de alguien como Nacho. Juntos, Mayra y Nacho enfrentan lo que viene con la inocencia y la esperanza de un gran primer amor. Besos de Azúcar nos introduce en la precaria vida de estas personas, una vida que es sumida por algo de violencia y necesidad, y nos muestra un lado cursi de la vida en la que toda esperanza se basa en el amor. Película protagonizada por César Cancino, Daniela Acre y Cristian Ferrer. No te la puedes perder este mes de septiembre por tu canal Cinema Platino que lo puedes encontrar en tu canal 71 de tu programación de MetroCab.